1 Bueno, vamos a hacer el unboxing de este Asur ROG que nos ha llegado Vamos a ver 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 Vamos a prepararlo de peso yo creo que son 2 kilos aproximadamente Bastante, bastante delgado para ser un portátil de gaming Sí, y bueno pues esto sería prácticamente todo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver